Me recordarás, me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amores Te haré mucha falta porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Me recordarás, me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Suscríbete al canal!